Bienvenidos a una nueva aventura llamada Villa Soledad, una de hermosas cabañas de bosque para pareja, amigos y familia, ubicadas en el hermoso pueblo de Viges, en lo alto de sus bellas montañas, a 45 minutos de la ciudad de Cali. Acompáñame en este nuevo recorrido y no te pierdas este nuevo vlog que seguro te va a encantar. Muy buenos días mi gente, bienvenidos a un vlog más de mi canal de YouTube. En este momento nos encontramos en Villa Soledad, son unas cabañas ubicadas en un hermoso bosque del corregimiento de Viges, así que acompáñenme, les estaremos dando las cabañas de pareja, cabañas familiar, estaremos visitando su pueblo, su río, así que no se pierdan este vlog de YouTube y nos vemos. Buenos días. Villa Soledad es una finca hotel campestre que brinda servicio alojamiento y pasadilla, que cuenta con todo lo necesario para vivir un momento único y de conexión con la naturaleza. Muy buenos días mi gente, bueno en este momento vamos a hacer el recorrido a todo lo que son las cabañas de Villa Soledad. Acuérdese que Villa Soledad tiene cabañas en medio del hermoso bosque y montañas de Viges, Valle del Cauca, Colombia. En este momento vamos a editar cuál cabaña mi amor? Una para parejas con jacuzzi. Vamos a editar una cabaña para parejas con jacuzzi. Aquí como la pueden ver, por fuera tiene su amaquita, tiene un hermoso recorrido, ahí tiene su mirador, hacia todo el Valle del Cauca y bueno, por aquí una amaquita para disfrutar, con la vista hacia la montaña y hacia el valle. Esta cabaña luxury para pareja tiene un costo de 190 mil pesos colombianos, incluye jacuzzi, snacks y un delicioso desayuno luxury, con hamaca y una hermosa vista a su montaña. Bueno, y esta cabaña como les venía contando, tiene esta terracita VIP, con su hermosa vista y por aquí ya estaremos entrando la cabaña, les voy a mostrar. Tiene su cama aquí, súper amoblada, este espacio para disfrutar, un espejo para que se observen lo bellos, un baño súper cómodo y tienen su jacuzzi con esta hermosa vista. Entonces, bueno mi gente, si ustedes están en la ciudad de Cali y quieren pasar un momento agradable, en un espacio súper reservado y tranquilo, no olviden venir a Villa Soledad y esta es una de sus cabañas, ya les estaremos dando la cabaña familiar y las otras cabañas. Dime. Bueno, y aquí nos encontramos visitando su increíble cabaña familiar, cabaña familiar, como pueden observar esa hermosa cabaña. Bueno, y aquí estamos conociendo su cabaña familiar, una cabaña totalmente sumergida en medio de la naturaleza, cuenta con dos pisos. Bueno, por aquí está Almendra, la exploradora. Y esta es la hermosa vista de la cabaña familiar, por aquí estaremos entrando. Bueno, y este es el segundo piso de la cabaña familiar. Como pueden ver, cuenta con dos cuartos, baño privado, este es uno de sus cuartos, aquí encontramos el segundo cuarto, con baño privado. Una cama aquí en espectacular, súper cómoda y lo mejor es su increíble vista. Esta hermosa cabaña familiar tiene un costo de 260 mil pesos colombianos, con capacidad para seis personas y consta de sala, comedor, cocina con implementos necesarios, baño privado y cuenta con dos habitaciones. En esta finca hotel llamada Villa Soledad encontrarás senderos únicos y verdaderos para que tengas una recarga especial con la naturaleza. Bueno, y aquí hemos llegado a su tercer cabaña para pareja o a su segunda cabaña para pareja más bien. Como pueden observar, sumergí en medio del bosque, con esos dos asienticos en el espacio y por aquí. Esta cabaña para pareja ideal para descansar con un hermoso balcón rodeado de naturaleza tiene un costo de 110 mil en semana y 130 mil pesos los fines de semana. Y cuenta con baño privado y desayuno incluido. Bueno, y esta cabaña no es para pareja, esta cabaña es más o menos familiar, pero es un poco pequeña. Con esta hermosa vista al bosque, una terracita con dos asienticos, cuenta con dos camas y su baño privado. Esta está excelente para parejas amigables. Bueno mi gente, en este momento nos encontramos caminando para el increíble río de Viges. Aquí vamos con Majito y aquí vamos con las niñas. Y bueno, más o menos de la finca al río son más o menos unos 10 minuticos, pero van por un sendero hermoso con esta vista. Aprecien esta vista todo el valle. ¡Aleíto! ¡Aleíto! ¡Vamos por el río, aleíto! Bueno y aquí hemos llegado a la cascadita, la milagrosa. ¿Van a encontrar este letrero de la CBC? En Villa Soledad te sumergerás totalmente en la naturaleza y podrás disfrutar de la magia de este lugar y visitar su hermosa cascada a la milagrosa que te llenará de mucha vida, salud y abundancia. ¡Buenos días! ¿Cómo han estado? Bueno... ¡Bravo! ¡Pienso! Bueno mi gente, aquí nos encontramos visitando una de las cañas más hermosas de Villa Soledad Es su cabaña azul Como pueden observar Esta cabaña azul tiene la vista a la piscina Que está ubicada en esta parte Esta cabaña azulita con ese árbol tan hermoso de fondo Una de nuestras favoritas es esta hermosa cabaña azul para pareja Con un hermoso balcón con vista a toda la finca y su piscina La cual cuenta con balcón delantero y trasero Baño privado, zona de hamacas y desayuno incluido Con un valor de 130 mil pesos la noche en días de semana Y 160 mil los fines de semana Bueno y aquí les vamos a estar mostrando su cabaña familiar Cabaña familiar Señorita Tiene dos pisos, cocina, nevera Tiene su cocina, nevera Es de dos pisos Este es su primer piso súper cómodo Por aquí tenemos un baño privado Y aquí su segundo piso Encuentran un camarote Por aquí encontramos otros dos camarotes Este de otros dos camarotes Y su hermosa vista La cocina Piscina Y bueno esta espectacular vista Esta cabaña tiene un costo de 260 mil pesos con capacidad para seis personas Y de lunes a jueves tiene un costo de 200 mil pesos por noche Y estas hermosas habitaciones familiares tienen un costo de 230 mil pesos por noche Hasta para cinco personas con baño privado El valor incluye alojamiento, desayunos, dos camas sencillas, una cama semidoble y un sofá cama Villa Soledad es una finca hotel perfecta para recargarte de la mejor energía Con una hermosa vista a todo el valle Aquí podrás pasar momento de calidad junto a tus amigos, pareja o familia Listo En finca hotel Villa Soledad también manejan pasadilla por 40 mil pesos En la cual incluye almuerzo, uso de la zona común, comedor con excelente vista, juegos de sapo, hamacas, parqueadero, una excelente piscina, senderos y trampolines Viviendo este excelente parque, esta excelente aventura en Villa Soledad Si te gusta vivir experiencias y compartir tiempo de calidad No puedes dejar de visitar Finca Villa Soledad en Viges Valle del Cauca A tan solo 45 minutos de la ciudad de Cali Bueno aquí disfrutando de su spot de piscina Finca Villa Soledad es donde encontrarás un excelente restaurante para probar los mejores platos típicos vallunos Con una excelente vista a todo el valle Bueno y aquí les vamos a mostrar la cabaña donde nos estamos quedando Bajito la anfitriona Una cabaña muy amplia con una excelente cama Tiene cama doble por si trae el niño, no sé Baño privado excelente Y esta hermosa terraza con hamacuita Sillitas Y un bosque acá de fondo Nos despedimos de Finca Villa Soledad con un excelente vuelo de dron FPV No olvides darle like al video Suscribirte a mi canal Nos vemos en una próxima aventura Alejo.blogs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!